¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? ¡Provesti! ¡Genial, perfectamente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, bienvenidos al tercer vídeo exclusivo del tercer mapa del DLC de Infinite Warfare Sabotage Estoy viendo cinemáticas del mapa anterior de... Re... 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 NM... Cada uno lo pronuncia como le da la gana, así que os dejaré arriba aquí a la derecha una tarjetita para que veáis el mapa de Venecia, que es este y si no habéis visto tampoco el mapa de Afgan, también lo dejaré arriba a la derecha con una tarjetita porque además YouTube estos días está publicando un poco más los vídeos, va nada más que regular el fin de semana, la gente con examen ahí y eso y... Bueno, si le podéis echar ahí un ojo si queréis verlo para que se... sepáis cómo es los nuevos mapas del DLC estaría súper agradecido y vamos a pasar ya con el siguiente mapa, que es el mapa de Noir, ¿vale? Queda otro mapa multiplayer, que sería, bueno, si habéis visto el trailer de DLC es el que, bueno, pues dispara y se vuelven así en polígonos de... los enemigos cuando mueren, que ya lo iréis viendo, pues, o mañana o pasado no os puedo decir cuándo, pero quedan dos mapas y hay dos días, pues ya está pues uno será el día que suba Zombies y el otro será el día en el que suba el siguiente mapa del multiplayer, ¿vale? que además el mapa ese está muy chulo, ya lo iréis viendo cuando... cuando lo publiqué y el mapa de Zombies está increíble, ¿no? lo siguiente, así que estad atentos al canal, estad suscritos si no lo estáis porque se viene contenido, la verdad es que es bastante chulo ya sabéis que estuve en Londres pudiendo probar en exclusiva, que me invito a Activision eh... pude probar en exclusiva, pues, todo el tema del DLC, estuve con Bri, con Shoki y... con... con Rubio, se me olvidaba el pobre Rubio estuvimos los cuatro allí y dejaré sus canales en la descripción por si también queréis ver sus canales, que ellos también pudieron grabar y demás por si queréis combinar o comparar diferentes opiniones, diferentes footage, diferentes cositas estáis viendo las cinemáticas, que chula, eh, o sea, si... yo creo que la próxima vez que puedo... me vuelvo a hacer esto, porque a mí sinceramente me gusta el tema de las cinemáticas, cómo queda primero la cinemática, luego ahora os enseño cómo queda el mapa pues directamente enseñándolo, sin jugar contra bots y luego os lo enseñaré, pues, jugando contra bots antes de meternos en materia, un pequeño apunte que quiero decir que es que si no luego se me va a olvidar decirlo el martes a las 3 de la tarde voy a subir una nueva parodia, ¿vale? o sea, el martes a las 3 de la tarde quiero que os pongáis una alarma en el teléfono que le digáis a vuestro madre que os avise o lo que sea porque ese día se viene nueva parodia musical aquí al canal es una canción que tenía muchas ganas de hacer y que tengo ya varias letras escritas más y si veo que ese vídeo, pues, lo mega apoyáis, lo mega reventáis también lo iré diciendo en los siguientes vídeos que vaya subiendo estos días si veo que lo mega reventáis a likes, pues, en menos de un mes os lo prometo que en menos de un mes volveré a subir otra parodia porque además tengo alguna que otra letra escrita tengo ganas de volver al estudio y sinceramente estoy muy contento de cómo ha quedado esa parodia cómo ha quedado el contenido, cómo ha quedado el vídeo estoy muy contento y espero que vosotros también lo disfrutéis así que el martes por aquí a las 3 de la tarde está pendiente estoy viendo cómo es un mapa que haya una especie de puente que es un mapa que está lloviendo es un mapa oscurito es un mapa que a mí, sinceramente de los 4 mapas del DLC este, sin duda alguna es el mapa que menos me ha gustado y estarás diciendo ¿por qué? o sea, simplemente porque es oscuro y porque está lloviendo y ya no te gusta el mapa no solo por eso, sino porque es un mapa un poco raro incluso había partes que me recordaban un poco arcade en The Modern Warfare 3 incluso había partes que me recordaban un poco a un mapa del DLC del Advanced Warfare que se llamaba Urban pues me recordaba un poco a unos trozos a ese primer mapa de Warfare 3 y otro cachito de mapa a ese mapa de Advanced Warfare perdón y sinceramente no es por el hecho de que sea oscuro de que esté lloviendo porque hay mapas de la saga Call of Duty que están lloviendo o puede ser, yo que sé Underpass o cualquier mapa de estos que está lloviendo y que son mapazos ¿no? sin embargo este mapa a pesar de tenerse una iluminación un poco más oscura un poco más tenue tiene un montón de casas tiene partes que son con diferentes alturas porque no es como por ejemplo el mapa que vimos de Venecia que era todo básicamente en el mismo plano que tenía pues los típicos de los Call of Duty pues un pasillo central un pasillo por la izquierda y otro mapa otro pasillo perdón por la derecha sino que este mapa aparte de tener los típicos tres pasillos tiene diferentes alturas en medio estáis viendo aquí como hay una especie de metro de una estación de metro te puedes subir ahí arriba luego tiene también un montón de casas un montón de esquinas que como siempre va a depender este mapa de cómo juegue la gente a este nuevo contenido que si bien sabéis sale el martes ¿vale? el martes sale el DLC y ya podréis obtenerlo todos vosotros y yo simplemente pues os recomiendo que veáis todos los vídeos por si os merece la pena pues si estáis algunos dudando en plan de oye no tengo el Season Pass me merece la pena comprarme este DLC sinceramente si este es el primer vídeo que estás viendo del DLC no te terminas de ver este vídeo clica en las tarjetas de arriba a la derecha y vete a ver o el mapa de Venecia o el mapa de Afgan porque son dos mapazos y este sinceramente es el que más flojea de los mapas multiplayer que ojo que no significa que sea un mal mapa porque tiene un spawn la verdad es que bastante agresivo sobre todo pues yo creo que este mapa va a ser muy interesante jugar dominio porque va a tener unos spawns bastante fijos porque el mapa no es demasiado grande es un mapa medianito y va a tener unos spawns la verdad es que bastante chulos creo yo o sea que no es que sea no es que este mapa no lo vaya a jugar porque imagino que el martes pondrán listas de partidas solo de DLC y ya le estaremos dando a caña a tope imagino que los chicos de The Quality intentaremos ir a sacar algún que otro que otro clip y no sé si salen cosillas pues podemos hacer un montaje depende de la suerte que tengamos pero estoy viendo como tiene un montón de casas un montón de partes que te puedes subir arriba y eso a mi no me termina de gustar porque eso fomenta a que la gente pues en vez de estar la acción concentrada en el medio del mapa o simplemente pues en el suelo del mapa pues ya aparte de que estamos jugando un juego un Call of Duty que tiene sus saltitos que tiene sus jump shots que tiene sus burrs sus daseos pues ya aparte de eso que va a tener que estar mirando al aire porque los enemigos van a estar saltando va a tener que estar mirando las casas o sea es que está el mapa lleno de casas por todos lados y imagino que este mapa también va a ser muy interesante para el tema de Hardpoint ¿no? porque al ser tantas casas que tiene una especie de discoteca ahí con la música ahí punchi punchi al tener tantas casas imagino que puede ser más interesante este mapa jugarlo en Hardpoint ¿no? porque puede ser que te metas en una casa que estés cubriendo esa zona y que de repente pues te varíe el Hardpoint a otra zona de hecho había un Hardpoint justo aquí en la parte esa del cartel que está hacia la izquierda ahora hacia la derecha ahí había un Hardpoint bastante bastante chulo que además no tiene ninguna ninguna cobertura para poder cubrirte y nada así que aquí lo voy a enseñar un poquito de color por equipo jugando contra contra bots evidentemente como he dicho en los vídeos anteriores podríamos haber grabado contra otros youtubers o contra gente de prensa que había por allí jugando pero sinceramente nosotros preferimos pues meternos en nuestras partidas privadas yo estuve intentando el trick show en Afghan que si no lo habéis visto pues os recomiendo también que lo veáis y bueno poder grabar un poquito de cinemáticas un poquito el mapa todos los recovecos todas las partes y luego poder grabar un poquito el mapa testeando como serían los spawns como sería pues bueno la movilidad que tienen bueno estos son bots pero imagino que la gente jugara más o menos por igual se va moviendo más por esta parte se va moviendo más por la otra y quiero que me pongáis en los comentarios que os parece este mapa y de los tres mapas que os he enseñado el mapa de Afghan el mapa de Reynasance o el mapa de Noir que es este ponedme en los comentarios de los tres mapas cual ha sido el mapa que a vosotros más os ha gustado yo sinceramente dije en el vídeo anterior que mi mapa favorito era Reynasance el mapa de Venecia porque es un mapa super pequeñito es un mapa sin alturas es un mapa la verdad es que muy pero que muy chulo además el colorido es bestial vale es un mapa que coño que tiene texturas vivas y este o sea las texturas son un poco más feillas el mapa es un poco más oscuro el tema de la lluvia a veces te puede dificultar un poco la visibilidad pero al fin y al cabo mientras que un mapa tenga spawns buenos para intentar sacarte buenas partidas o buenos clips es lo que realmente importa o sea luego te puede pasar como el mapa de Retaliation se llamaba el mapa este creo que se llama Retaliation el mapa de Infinite Warfare que es así un poco muy colorido tal cual pero que ese mapa realmente es un poco más grande tiene un nuevo spawn la verdad es que un poco ambiguo para sacarse partidas está bien pero para sacarse clips es un poco más más raro o sea que al fin y al cabo desde mi punto de vista lo que importa siempre es eso que los spawns estén bien hechos y que tenga un spawn pues evidentemente agresivo para intentar sacarse sacarse clips ya lo iréis probando cuando vaya saliendo este mapa pero como bien digo a casas entrar en casas y ver camperos os vais a hinchar o al menos eso es lo que yo pienso porque ya sabemos que cuando meten un mapa así de estas características lo que suele pasar que la gente se meta ahí arriba no se deja de mover y bueno yo espero que la gente juegue en juego normal y que no se rate demasiado en estos en estos mapas así que mañana pues sobre la noche también tendréis otro nuevo mapa ya no sé si el de multiplayer o el de zombies pero está está atento porque el mapa de zombies os va a encantar y también el siguiente mapa que falta del multiplayer es también un auténtico mapazo es un mapa que también tiene pues prácticamente alguna que otra casa así para poder subirte pero es un mapa que está en el suelo o sea que está en el suelo y que además la ambientación de ese mapa está genial así que si no os lo queréis perder pues no olvidéis de suscribiros al canal de si estáis suscritos dadle ya la campanita a tope para que os avise youtube que estos días pues está publicando un poquito regular los vídeos yo el otro día vi que incluso youtubers más grandes que yo se estaban quejando y le pusieron un tweet a youtube español en plan de tú que te pasa que no publicas los vídeos si me quejo yo solo puedo decir vale pues quizá este vídeo no le ha gustado pero ya cuando veo que algún youtuber de varios millones de suscriptores le pone algún tweet a youtube España digo vale aquí hay algo raro así que gente si habéis llegado a esta parte del vídeo os agradecería que dejaseis un pedazo de like vale porque creo que solo merece el vídeo y no olvidéis de bueno estar al tanto porque se va a venir más contenido exclusivo por aquí por el canal y el martes nueva parodia vale justo el día que sale el DLC se va a venir nueva parodia a las 3 de la tarde así que gente espero que haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima hasta luego suscríbete suscríbete sinapsis 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 suscríbete